Mi novio y yo fuimos a un restaurante para celebrar mi cumpleaños Todo estaba normal y perfecto Hasta que entró una niña La cual empieza a acercarse a las personas del restaurante para pedirles comida Y también un poco de dinero Yo al verla sentí mucha pena por ella Porque la niña llevaba unos pantalones muy rotos Y también porque llevaba una camisa tipo polo súper pequeña y sucia Así que decidí darle un poco de dinero Por eso justo en ese momento la llamé Al principio la llamé con los ojos Cruzamos miradas e hicimos contacto visual Y le dije, ven Y como la niña no estaba segura si la estaba llamando Yo le hice este gesto con la mano Para que venga Cuando la niña se dio cuenta Que yo si la estaba llamando a ella La niña me sonrió y vino corriendo hacia mi mesa Cabe resaltar que mi novio no se había dado cuenta que yo había llamado a la niña La cosa es que cuando la niña llega a mi mesa y trata de acercarse a mi Mi novio literalmente le pone la mano a la niña para que no se acerque a mi Y la mira con asco No solo eso sino que también le dijo a la niña Aléjate mocosa Con voz muy alta Toda la gente del restaurante volteó a mirarnos Sin embargo eso no me importó Lo único que me importaba era como se sentía la niña por las palabras horribles que mi novio le dijo Por eso la abracé Y luego yo avergoncé a mi novio humillándolo y avergonzándolo Comenta si quieres por todos Yo abracé a la niña pobre para calmarla Ya que estaba llorando porque mi novio la había avergonzado y humillado en público Sin embargo a mi novio le dio completamente igual que la niña esté llorando por su culpa Y mi novio volvió a humillar una vez más a la niña pobre Pues cuando yo abracé a la niña pobre Mi novio me dijo a mi en voz alta Aléjate de esa mocosa porque seguro se te van a pegar sus piojos Y encima te va a pegar su olor asqueroso que tiene Todo eso lo dijo refiriéndose a la niña pobre Lo peor de esto es que luego de que haya dicho eso último que dijo Muchas de las personas que estaban en el restaurante empezaron a burlarse de la niña pobre Por eso en ese momento decidí responderle a mi novio Para humillarlo y avergonzarlo así como él avergonzó y humilló a la niña pobre Así que le dije a mi novio Mi amor respeta porque todas las personas merecen respeto Te estás comportando como un total imbécil A tal punto de que yo tengo vergüenza de estar contigo Por favor discúlpate con la niña en voz alta Para que absolutamente todas las personas que están aquí te escuchen Luego de haberle dicho a mi novio lo que acabo de decir Mi novio y muchas personas que estaban en el restaurante se empezaron a burlar de mí Y de lo que había dicho Al ver eso decidí decirle a mi novio Si no te disculpas con la niña pobre en este momento Tú y yo terminamos Porque gente como tú me da asco Comenta si quieres parte 3 Como mi novio no quería disculparse con la niña pobre Yo le dije muy molesta y enojada Discúlpate con la niña ahorita y en voz alta O yo voy a trabajar esta relación ahorita Luego de haberle dicho eso a mi novio Mi novio me dijo Ay amor ya cálmate Y por favor ya deja de hacer todo este escándalo por una niña de la calle Yo en ese momento ya explote Y le dije muy en serio Terminamos Y luego de terminarle le pedí por favor que se cambiara de mesa Diciéndole Por favor cámbete de mesa en este momento Porque yo he pagado toda la cena y toda la comida Así que anda levantándote Él muy molesto se levantó de su silla Pero antes de que mi ex novio se vaya del restaurante en sí Yo le dije a la niña pobre Que se quedara en el restaurante Porque yo quería invitarle algo para que coma O sea yo quería invitarla a cenar La niña muy feliz aceptó Y fue a sentarse a la silla en la que mi ex novio se había sentado Pero antes de que la niña se sentara en esa silla Yo le dije No, no te vayas a sentar en la silla de mi ex novio Porque puede ser que mi ex novio haya dejado sus pulgas y sus cochinadas La niña con una sonrisa Trajo otra silla Y se sentó a comer conmigo Y me agradeció por haber humillado a mi ex novio Con un abrazo Esta horrible y asquerosa experiencia me pasó cuando yo tenía 11 años Yo había ido a la casa de mi mejor amiga desde entonces Para visitarla Cuando yo llegué a la casa de mi mejor amiga Y la mamá de mi mejor amiga me ve llegar Se queda como que Porque se había olvidado de que ese día yo iba a ir a su casa A visitar a mi mejor amiga El problema con esto era que ese día El hermano de mi mejor amiga tenía entrenamiento de fútbol Y como el hermano de mi mejor amiga tenía como unos 7 años La mamá de mi mejor amiga lo tenía que acompañar La cosa es que la señora no sabía qué hacer Porque también tenía que cuidarnos a mi y a mi mejor amiga Ya que no nos podía dejar solas en su casa Porque éramos muy chiquitas y nos podía pasar algo Bueno, finalmente la señora decidió llevarnos a mi y a mi mejor amiga Al entrenamiento de su hijo O sea, del hermano de mi mejor amiga Y ahí es donde pasa lo asqueroso Ahí es donde pasa lo horrible Y ahí es donde pasa lo traumante Pues cuando llegamos Mi mejor amiga y yo Recogimos una pelota de voley Para jugar un rato y pasar el tiempo La cosa es que mientras que jugábamos Yo lancé la pelota para el pasto Y cuando la voy a recoger Llega un señor en un carro Y me pregunta Si yo sabía dónde quedaba la calle tal Y bueno, cuando yo le respondo Que no sabía dónde estaba la calle tal El señor me muestra que se estaba tocando su En mi colegio había un grupito de niños Que siempre molestaba a las niñas A veces este grupito de niños Le levantaban la falda a muchas niñas En público Otras veces este grupito de niños Mojaban nuestros cuadernos con agua Y destruían nuestros apuntes, trabajos y tareas Pero no solo eso Ya que en dos oportunidades Este grupito de niños Le cortaron el cabello a muchas niñas En fin, un día de esos Esta vez decidieron echar goma líquida En las mochilas de las niñas Y justo en la hora de salida O sea, el momento en el que las personas regresan a sus casas Básicamente lo que hicieron fue Esperar a que sea hora de salida Y cuando llegó ese momento Lo que hizo este grupito de niños fue Perseguir a todas las niñas Para manchar las mochilas de las niñas Con su goma líquida Lo peor de esto es que lograron manchar muchas mochilas Esto último nos molestó demasiado a las niñas Por eso al día siguiente todas las niñas nos juntamos Y quedamos en vengarnos De este grupito molestoso de niños Así que compramos un montón de chicles Y los comimos Y luego el chicle masticado Lo pegamos en el cuaderno de los chicos En la ropa de los chicos Y en el cabello de los chicos Los chicos se molestaron tanto por esto Que se vengaron de nosotras de una manera horrible Comenta para parte 2 Este grupito de niños se molestó tanto por nuestra venganza Por la venganza de las niñas Que este grupito de niños Se vengó de nosotras Pero de una peor manera Pues en un recreo, receso o descanso de clases Como tú lo quieras llamar Este grupito de niños odiosos Se metió al baño de niñas Sí, los niños de este grupo se metieron al baño de niñas Eso dije Y estando dentro del baño de niñas Molestaron a las niñas que estaban en los baños personales De dos maneras Primero sacaron todo el papel sanitario O papel higiénico Y empezaron a tirar los papeles A las niñas que estaban dentro del baño Y luego de sacar todo el papel de baño Este grupito de niños Llenó de agua todas sus botellas Y con sus botellas llenas de agua Le echaron agua a las niñas que estaban dentro de los baños Personales Lo peor de esto fue que luego de hacer todo eso Este grupito de niños se fue corriendo Huyendo y riéndose Pero no se salvaron Porque las niñas que fueron mojadas por este grupito de niños Se fueron a quejar a la dirección Y le contaron a la directora lo que había pasado Y acusaron a ese grupito de niños con nombre y apellido La directora se molestó tanto que no saben qué pasó Comenta para parte 3 Cuando la directora del colegio se enteró De que un grupito de niños se había metido al baño de niñas Y encima este grupito de niños odiosos Le habían echado agua a todas las niñas que estaban dentro de los baños personales La directora se molestó horrible por el comportamiento de los niños Pero también se molestó mucho con los profesores Porque supuestamente los profesores deberían de cuidar a los estudiantes Y por lo tanto deberían de evitar que pase el tipo de cosas que pasó Y literalmente la directora explotó Cuando las niñas que fueron mojadas Le contaron con nombre y apellido Quienes eran los niños que conformaban ese grupito de niños Tan odioso y molestoso Ya que luego de eso la directora fue al salón de cada uno de los niños Que se había metido al baño de niñas Y delante de toda la clase de cada uno de ellos Sin embargo en la tarde Para ser específicos en la hora de salida Los padres de los niños que fueron expulsados Le rogaron a la directora para que les diera una segunda oportunidad Y que por favor no expulse a sus hijos Y finalmente la directora aceptó Y no expulsó a nadie Solo los suspendió por 4 días Y por cierto no castigó a ningún profesor Lo único bueno fue que los niños dejaron de molestar a las niñas Esto ocurrió en el colegio cuando yo tenía 15 años Ese día 10 minutos antes de la hora de recreo, receso o descanso Muchas de mis amigas se me acercaron para contarme que Uno de los chicos más malcriados y odiosos Estaba enamorado de mí Y que me iba a pedir ser su novia en el próximo descanso A mí ese chico no me gustaba Pero yo tampoco quería rechazarlo Porque yo tenía un poco de miedo de que este chico me empiece a tratar mal a mí Por no haber aceptado ser su novia Por este motivo yo decidí evitar cruzarme con este chico odioso y malcriado Durante el descanso, receso o recreo como tú lo quieras llamar Así que apenas inició el recreo Le dije a mi maestra que yo necesitaba hablar con ella urgentemente Ella aceptó y me permitió pasar todo el recreo con ella Sin embargo mientras que mi maestra y yo bajábamos las escaleras El grupo de los niños odiosos y malcriados empieza a acercarse a nosotras En ese momento yo entré en pánico y miedo Porque yo sabía que uno de ellos iba a pedirme a mí para que yo sea su novia Por todo eso yo empecé a darle pequeños empujoncitos a mi maestra Para que ella bajara más rápido las escaleras Y finalmente yo sin querer le di un fuerte empujón Y mi maestra voló Comenta para parte 2 Yo empujé a mi maestra porque ella bajaba las escaleras demasiado lento Y yo estaba muy apurada porque yo necesitaba escapar de los niños Especialmente del niño malcriado y odioso que quería que yo sea su novia Porque yo no quería Pero tampoco quería rechazarlo Obviamente yo empujé a mi maestra por casualidad Y por accidente Ya que yo estaba muy apurada Y había entrado en pánico Sin embargo otra maestra que estaba por ahí Pensó que yo había empujado a mi maestra al propósito Y llamó a la directora Para contarle dos cosas La primera lo que había pasado O sea lo que yo le había hecho a mi maestra Y la segunda Para contarle que la pierna de mi maestra estaba así O sea que estaba toda raspada Por cierto esta imagen no es real Solamente la estoy poniendo para que ustedes imaginen Como eran las heridas de mi maestra Yo en ese momento al ver lo que había pasado Me quedé helada Me quedé tiesa literalmente No sabía que hacer Un minuto después yo reaccioné E intenté ayudar a mi maestra Pero cuando me acerqué a ella Ella me gritó y me dijo ¡Aléjate! Y yo me quedé tipo Perdón fue un accidente maestra Aunque ella tampoco me creyó Lo peor de esto fue que cuando mi maestra Vio que toda su pierna estaba sangrando Se desmayó Comenta para parte 3 A los 17 años yo quería tatuarme con mi amiga Y para esto yo necesitaba dinero Así que cuando mi mamá me daba dinero para comprar comida Yo me guardaba gran parte de ese dinero Y no lo usaba No le pedí dinero a mi mamá Porque ella no quería que yo me tatúe Así que yo lo iba a hacer a escondidas Y no estuvo bien No hagan eso ustedes Finalmente logré obtener todo el dinero necesario y suficiente Para poder hacerme el tatuaje detrás del hombro Con mi mejor amiga Así que cuando las dos pudimos Fuimos juntas a hacernos el tatuaje El tatuaje de mi mejor amiga quedó precioso Pero como siempre yo tengo mala suerte Y en mi caso todo salió mal Porque me hicieron un tatuaje que yo no quería Esta no es una imagen real Solamente la estoy poniendo para que me entiendan Como me estaban haciendo el tatuaje detrás de mi hombro Yo no podía ver que diseño me estaban haciendo Así que me enteré que me estaban haciendo un diseño de tatuaje que yo no quería Cuando me terminaron de hacer todo el tatuaje Y me mostraron el resultado Lo peor de esto fue que me hicieron mal el tatuaje también Porque me lo hizo una persona que recién estaba aprendiendo a tatuar Yo sabía que mi mamá se iba a molestar el doble Cuando vea el tatuaje horrible que me habían hecho Porque iba a pensar que me arruiné mi cuerpo Así que para que ya no se moleste mucho Me tatué el nombre de mi mamá Comenta y copia el link si quieres parte 2 Yo ya sabía que mi mamá se iba a molestar Cuando vea el tatuaje que me habían hecho Pero también sabía que se iba a molestar el doble Cuando vea que yo me había arruinado la piel para siempre Ya que me habían hecho el diseño del tatuaje que yo no quería Y que además me habían hecho un tatuaje mal dibujado Así que para evitar que mi mamá se moleste demasiado conmigo Y solo se moleste un poquito Lo que hice fue hacerme otro tatuaje más Pero con el nombre de mi mamá Por cierto, este segundo tatuaje me lo hice completamente gratis Porque yo amenacé a la chica que me había hecho mal el tatuaje Con denunciarla o demandarla a ella Por el terrible servicio Y por tatuar a una chica que era menor de edad Sin autorización de sus padres Ya bueno, la cosa es que cuando yo llego a mi casa Con los dos tatuajes Mi mamá apenas me vio llegar Me gritó diciéndome ¿Dónde has estado y por qué has llegado tan tarde? Yo aproveché estas preguntas para contarle la verdad Ya que yo sabía que mi mamá se iba a molestar tarde o temprano Además debo confesar que yo no le tenía miedo a mi mamá Porque el tatuaje ya estaba en mi piel Y mi mamá no iba a poder hacer nada para quitarmelo Porque mi piel ya estaba marcada para siempre Así que en ese momento yo le conté a mi mamá Que mi mejor amiga y yo nos habíamos ido a tatuar Luego de haberle dicho eso a mi mamá Ella se puso a llorar, a gritarme y a jalarme el cabello Pero lo más horrible pasó después Comenté copiéndome para parte 3 Cuando yo le dije a mi mamá que yo me había tatuado con mi mejor amiga Ella primero empezó a llorar Pero luego su rostro cambió completamente Y ella empezó a gritarme súper fuerte y súper feo Y después de la nada empezó a jalarme el cabello Yo me asusté súper feo y me puse a llorar Y yo llorando le dije a mi mamá Que por favor me perdonara Y luego le mostré el tatuaje que yo me había hecho Con el nombre de ella, o sea de mi mamá Mi mamá cuando vio ese tatuaje Se molestó muchísimo más Y me empezó a jalar el cabello muchísimo más fuerte Mientras que ella me decía Yo sé que tú te has tatuado mi nombre Para que yo no me moleste contigo Para que yo no te diga nada ¿Tú me crees tonta a mí? Ah, y no creas que te vas a quedar con el tatuaje Porque de acá a dos meses yo te voy a quitar este tatuaje Con varias cirugías láser En ese preciso momento yo sentí el verdadero terror Y yo empecé a llorar súper fuerte Y me encerré en mi cuarto Por cierto, mi mamá al final sí me obligó a quitarme Los dos tatuajes que tenía en la piel Con la súper dolorosa cirugía láser Síguenme en Instagram Porque por ahí también subo historias cortas Y entretenidas todos los días ¡Gracias!